Este viernes 25 de diciembre a las 9 de la noche, la Navidad es mágica, como la radio en la que él está, Freddy Morales, el disc jockey por excelencia de los 70s, 80s, 90s, y hoy, conversa con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Freddy Morales de Radio Mágica y quiero recordarles que el próximo día viernes 25 de diciembre a las 9 de la noche, sí, el mismo día de Navidad, estaré en una muy animada entrevista con mi gran amigo Henry Venegas, transmitiéndose a través de radioestereolima.com y de Instagram Live. No se lo vayan a perder, ya saben, el viernes 25 de diciembre, el día de Navidad, a las 9 de la noche. Ahí nos vemos. Freddy Morales en Reminiscencias de Gente de Música, Radio y TV. Míranos en Instagram Live, Henry Venegas Perú, y óyenos solo aquí. Estereolima.com, el color de la radio.